Faltan únicamente 59 días para que arranque las Olimpíadas de Londres 2012 y que usted viva a través de RPC. Y bueno, RPC y mi diario firmaron una alianza en donde mi diario estará publicando láminas de las 32 disciplinas deportivas de las Olimpiadas. En estas láminas usted podrá encontrar información de reglamentos, técnicas, quiénes son los panameños, quiénes representan en cada disciplina y mucho más. Por último, NBA...